Aprende cómo operar con pares de divisas en la plataforma de operaciones MT5. Para poder realizar operaciones, debes tener una cuenta Equity con fondos. De ser necesario, inicia sesión en el portal Equity para depositar fondos primero. Inicia sesión en MT5 usando tus datos de inicio de sesión de MT5. Los recibiste por correo electrónico después de crear tu cuenta Equity. Pulsa Cotizaciones. Si deseas ver todas las divisas digitales disponibles en la plataforma. Los mercados de divisas digitales también abren los fines de semana, lo que brinda oportunidades para operar cuando otros mercados están cerrados. Pulsa la barra de búsqueda para explorar productos o buscar una divisa digital específica. Pulsa Más en la esquina superior derecha para agregar una nueva divisa digital a tu lista. Pulsa en una divisa digital de la lista y selecciona Operar. También puedes abrir una nueva operación al pulsar Operar en la barra de navegación, y luego pulsando el signo Más en la esquina superior derecha. Pulsa el símbolo del producto en la parte superior de la pantalla para abrir tu lista de productos y elegir otro. Pulsa una divisa digital para iniciar una nueva orden. Pulsa Ejecución de mercado para ver las opciones de tipo de orden y seleccionar una. Ajusta el tamaño de la operación. Establece una orden de detener pérdida, Stop Loss, para limitar las posibles pérdidas. Establece una orden de toma de ganancias si deseas que tu operación se cierre automáticamente si alcanza el nivel de precio seleccionado. Elige tu política de ejecución. Elige Comprar o Vender para colocar tu operación. Ten en cuenta que no se pueden abrir operaciones cuando el mercado está cerrado. Monitorea tu operación para mantenerte al tanto de los últimos movimientos en los precios. Puedes ver todas tus operaciones abiertas al pulsar Operar. Pulsa Cerrar posición para retirar tu operación del mercado. Así se cerrará la orden y solo podrá hacerse cuando los mercados estén abiertos. Revisa el saldo de tu cuenta en el portal para hacer el seguimiento de tus ganancias o pérdidas. Pulsa Retirar para acceder a tus ganancias. Se pueden retirar después de verificar tu cuenta en su totalidad, pero puedes hacer depósitos en cualquier momento. Recuerda que los mercados fluctúan rápidamente y que operar conlleva riesgos. Recuerda que los mercados estén abiertos.